Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 10 de enero de 1927, se crea el municipio de Pimienta en el departamento de Cortés. La fecha de creación se dio bajo la administración del presidente Miguel Paz Barahona. En 1879, Pimienta era un pequeño lugar con un núcleo de viviendas al margen del río Ulúa. En el censo de 1887, era una aldea del municipio de Villanueva. Ya en el Censo Nacional de Honduras, realizado en 1895, Pimienta era un caserío que pertenecía al municipio de Potrerillos. El significado de su nombre se le denomina en gran forma por la abundancia de árboles de pimiento. Este fue un momento de Honduras en la historia.